Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría Porque su amor no se cobra ni se merece Su amor es un regalo de gracia se recibe Yeshua 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 No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez Mi amor, mi amor Yo soy la suramita que te dice vive aquí Soy aquí conmigo Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Yo soy la suramita que te dice vive aquí Vive aquí conmigo Mi amor, mi amor Todo lo que ves lo he preparado para ti Seguí Mi amor, mi amor Y otra y otra y otra vez Et sentimentemente No importa cuánto cueste Teni la voz de mi alma Yes, you are Ah, 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 ah Yes, you are Ah, 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 ah Mi amado es el más bello entre millares, millares Mi amado es el más bello entre millares, millares Mi amado es el más bello entre millares, millares Es tuyo, es el reino tuyo, el poder es tuyo, es la gloria, es tuyo, tuyo.